El último explota, amigos Somos solamente 22 personas Y yo que guapo Los de bestes con la pintura camaleón, eso es pintura camaleón, ¿verdad? ¿O no? Ah, no, no, eso es un cromado ¿El de bestes lo puedo pintar Con pintura camaleón? Sí, ¿verdad? No lo sé Bueno, somos 22 nada más Porque soy tonto, ¿vale? Emmm Y... Ostras Y he puesto que explotamos cada 15 segundos Tendría que haberlo puesto a 30, pero bueno En fin, vamos a darle caña, vamos a intentar ganarlo Si no lo ganamos con la siguiente La ponemos a 30, en fin No hay problema, amigos, es que todavía no hemos logrado jugar Ningún último explota con 30 personas Tío, porque no hay gente en GTA Qué buena la que le acabo de liar a ese Ojo con el amigo Jess Que se aproxima con el... Ojo No me la lía, eh Amigo Jess, hay que intentar liarla el primero siempre ¿Por qué frena, tío? Y a bailar Mira, sigue bailando, eh Es que iba para bailar Iba para bailarín el amigo Jess Oye, chicos Lo que pasa es que, bueno No, no he llegado... Ostras, tengo otro... ¿En qué momento tengo a todo el mundo detrás? Gracias, Franelo Se agradece, bro Se agradece mucho el apoyo, Franelo Gracias Vale, tengo un tío detrás Tengo un tío detrás Nada, bro Espero que alguien más se haya matado, eh Sí, sí, se ha matado otro Se ha matado otro Vale, creo que puedo remontar, eh Creo que puedo remontar, chicos Se han matado... A ver, si la gente se la lía por ahí delante Estaría bastante bien Vale, si se han matado... Vale, vale, ahí trae detrás mía Creo que me puede dar tiempo, eh Me puede dar tiempo a remontar, chicos Se pone tenso Se pone tenso el temario, amigos Eh, desearme suerte Porque la vamos a necesitar, eh La vamos a necesitar La vamos a necesitar Vale, aquí tenemos al amigo Tonito Que se la ha pegado un poco Tonito, sí, vamos a ayudarnos, Tonito Vamos a ayudarnos Porque tenemos tiempo, Tonito Tenemos tiempo Y nos va a venir bien la ayuda Dale, 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 Tonito Adelántame Es que como no nos ayudemos Ah, no lleva el de bestia tuneado Perfecto Tengo ganas de cagar un poco Me han entrado ganitas de cagar, chicos La verdad Me han entrado ganas de hacer caca La verdad Amigo, nos ayudamos Tú y yo, tú y yo, tú y yo, bro Tú y yo, bro Píllame el rebufo, bro Píllame, píllame el rebufo, bro Falta... Tenemos muy poco tiempo Los lloros Los lloros Literalmente los lloros por tonto, tío Además por tonto, tío Además por tonto, tío Además por tonto ¡Qué rabia me está dando, tío! ¡Qué tonto! ¡Qué tonto! ¡Qué tonto, tío! ¡Qué tonto, tonto, tonto! ¡Eres tonto, Dani! ¡Eres tonto, Dani! ¡Bueno, ¿qué tal? Estamos como muy juntitos, ¿no? Mira, mira qué juntito que estamos, eh Qué juntito que estamos, chicos Un poquito re turbio, ¿no? Todos están juntitos Pero bueno Vamos a ganar ahora, chicos Vamos a ganar Vamos a ganar Ya me he cansado de... De perder El amigo Pedro ¡Quítate, Pedro! ¡Quítate, Pedro! Ahí a volar ¡Pedro! Eso es lo que te mereces Volar Y pegarte tortazos Vaya nervioso Yo, nos hemos chocado Los tres que iban... O sea, los dos que iban delante Se han chocado todos igual que yo, ¿no? Ha sido como muy bonito visualmente No sé qué pretendo hacer el chito La verdad Soy un poco desgraciado Lo admito Voy a perder, chicos No sé qué está pasando, la verdad Bueno, en fin No sé, chicos Es que no sé qué decir, sinceramente ¡Ah! Warthunder Vale, vale, vale Perfecto O sea, Warthunder Warthunder de segundo nombre ¡Rata! Vaya rata, eh Poniéndose al lado mía Frenándome Intentando chocarme Sigo Es una rata, Warthunder O sea ¿Qué haces con ese color? El tío ha llevado un color súper feo No tiene ningún tipo de gusto Encima te pones a lo mío Para intentar chocarme Es la primera vez que juegas conmigo Y eres así de mala persona ¿Sigo? ¿Warthunder? ¿Sigo? Me cae súper mal, Warthunder No quiero ser tu amigo No te sigo en Twitter No quiero saber nada de ti ¿Sigo? Espectacular, meme Que se ha quedado para la historia Espectacular, chicos Vámonos Vámonos El XA este No vale para nada Lo acabo de sacar de la carretera Lo acabo de sacar de la carretera ¿Qué está pasando? Bueno, el primero El amigo Mike Nava Son los mejores amigos del mundo Chicos, me comentan por el pinganillo Son los mejores amigos del mundo La verdad Bastante bonita la amistad Que se ha creado en esta carrera Me parece muy bonito La verdad Bueno, Kane Si te frenas un milímetro Lo mismo Vale, lo tengo Lo tengo Lo tengo Ahí está Bastante bonito El color Y se marchó Vale Y yo, es que están aquí De dentro Los primeros Que no se chocan Y me está tocando la moral Hay un chaval Que hoy me ha Acribillado por Twitter Diciéndome que cogerlo Los pianos no sirve para nada Cállate un poco Cállate un poco Claro que sirve Coger los pianos Bueno, en verdad lo sé Los pianos cogerlo Sirve o no sirve, chicos Si sirve, ¿no? Yo creo que si sirve, chicos Que aumenta la velocidad Un poquito Sirve, sirve Cállate un poquito Señor de Twitter Que me dice que los pianos No sirven para nada, bro Cállate un poquito Hombre Y se marchó Y se marchó Y este coche como que tiene el culo muy gordo En plan Ha un poquito Ha un poquito de sentadilla Broco Vamos segundo, chicos Eh, Frank Yo te juro, Frank Yo, mira Yo he hecho algo que te digo a ti De ser humano a ser humano ¿Vale? Yo te juro, Frank Que si algún día te veo por la calle, bro Es que si como algún día te veo por la calle, Frank Te cambio el nombre a Antonio O sea, de verdad Te cambio el nombre, bro Y no va a ser de manera Eh, burocrática ¿Tú me entiendes? En plan No vamos a ir al juzgado Y vamos a decir que te quieres cambiar el nombre O al ayuntamiento O donde haya que ir No vamos a hacerlo de esa manera, Frank En plan Automáticamente tu DNI Va a ser cambiado de nombre Mediante una fuerza cinética Digamos ¿Vale? O sea, se va a aplicar Hacia tu persona Una fuerza cinética La cual va a desarrollar Un cambio en el espacio-tiempo Y se te va a cambiar el nombre, bro ¿Vale? Eso que te queda a ti clarito ¿Vale, Frank Nero? Saludos Esto lo gano Esto lo gano O sea, esto lo gano Esto lo gano, chicos Porque ya es la tercera Esto lo gano Mira, Pedro de momento Toma por saco ¿Vale, Pedro? ¿Te parece bien, bro? Y si no te parece bien Es que me da igual, Pedro Es que me da bastante igual Vale, calma, 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 calma Calma, 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 calma Yo, yo, no me choco con nadie ¿Qué está pasando? Yo he pasado como Rozándome con todo el mundo Pero sin chocarme Ha sido completamente espectacular Venga, chicos Qué mal cuerpo se me está poniendo, tío Qué mal cuerpo se me está poniendo Viendo que otra vez voy a perder, tío Qué mal cuerpo se me está poniendo, tío Que no, que no, que no Se remonta, no os preocupéis Venga, vámonos, que nos vamos Un poquito No le pillo rebufo, ¿eh? Head John ¿Cuánto te tengo que pagar, bro? ¿Para pillar rebufo? No sé cuánto habrá que pagarle Al chaval, chicos Pero bueno Bueno, no sé cuánto habrá que pagarle Vale Vale, vale, vale Está remontado, chicos Está remontado Esta la ganamos Sí o sí Uy, uy, uy El amigo Yes Que casi le aplastan 20 coches Yes, 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 yes Claro que yes Creo que es el trending de TikTok Más asqueroso que he visto en mi vida Lo siento, chicos Necesitaba como soltar energía, tío Porque me he puesto primero Necesitaba soltar energía, chicos ¡Aaaaaaah! ¡Cigüeño! ¡Me cago en tu popó! Voy a perder, chicos De verdad Voy a perder, chicos Esto está a los huevos De este juego Esto está a los huevos, tío Este juego, tío Me voy a pasar, tío Jugar al Monopolio Online, tío De verdad te lo digo, tío Hostia, está a los huevos este juego Te vas a... Ni me la líes Como me la líes He pulsado de la crew Esto por aquí Vale, vale Calma, chicos Ganamos, ganamos, ganamos No os preocupéis Como me la líes ¡Espulso de la crew! Voy a ganar, voy a ganar Es que voy a ganar Voy a ganar porque Como alguien me la líes Lo expulso de la crew Como alguien me la líes Lo expulso de la crew Venga Nada, dictadura activada El que me la líes He pulsado de la crew Como alguien me gane He pulsado de la crew Como alguien me diga algo He pulsado de la crew Como alguien me pita He pulsado de la crew Como alguien me choque por algún lado He pulsado de la crew Como alguien me haga un gesto atorrado en el coche He pulsado de la crew Como alguien me choque por atrás He pulsado de la crew He pulsado de la crew ¡Hombre, tremendo! ¡Tremenda expulsión que te vas a llevar de la crew! Voy a adelantarme Tenemos que hacer un día una carrera así, por favor Por favor, hay que hacer un día una carrera así En plan, que yo empiece primero y automáticamente El que me adelante, veamos como desaparece Porque Franero los va expulsando de la crew Por favor, podemos hacerlo un día, tío Que sea por la risa, tío En plan, ¿sabes? Salgo primero, me adelanta uno, Franero lo expulsa Me adelanta otro, Franero lo expulsa Nada, se veía espectacular, eh Vale, chicos, con la calma Vamos en quinta posición, esto se va a ganar, eh ¡Axelito! ¡Es que te! ¡Es que Axelito! Franero, expulsa a Axelito Expulsalo, 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 no, no, expulsalo Expulsalo de la crew, Axelito, Franero Axelito, expulsalo, porque es muy rata, tío Es muy rata, eso no puede hacerlo, eso no puede hacerlo Eso es de rata, o sea, lo que acaba de hacer Es de rata de alcantarilla O sea, expulsalo O sea, expulsalo Modo dictador activado Expulsalo, Franero Te lo digo muy en serio No, 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 no Lo que acaba de hacer Lo que acaba de hacer Está permitido Pero es que, es que, es que me da igual O sea, es que mira, mira Asolito Lo que acaba de hacer, chicos Es asqueroso, tío Es completamente asqueroso, tío Hacemos así Hacemos así No, enviamos Ah, echamos más Ah, está Lo eliminamos de amigo Perfecto Asqueroso, chicos Me da asco, Axelito No voy primero Vas tercero Voy adelantando ¿Está permitido chocarme? Está permitido Soy un dictador Lo soy Te expulso de la crew Y ya eres mi amigo en play Pues así es también Así es también, chicos Modo dictador activado Me da igual todo Somos más gente que nunca, chicos Tengo miedo O sea, quiero, quiero ganar Quiero ganar, sinceramente Soy una persona que Es que, hermano Parecíamos un salchichol de coches Quiero ganar, chicos En resumen, quiero ganar ¡Pedro! ¡Pedro! Vale, 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 vale ¡Qué susto! ¡Qué susto, chicos! Se iban todos fuera de la crew Se iban todos fuera de la crew Eh, bueno Bueno, bueno ¿Qué hay que decir? Está la gana, chicos Está la gana, está la gana Está la gana Está la gana Por Dios Está la gana por Dios Si no la gano Todo fuera de la crew Ah, y si la gano El amigo Gerard Mor Dice que regala 25 suscripciones, eh Cuidado Cuidado, eh ¡Ostras! ¡Qué guantazo! Vámonos Vámonos ¡Ostras! Que se acaba de... ¡Vámonos! Vale Con la calma Con la calma, amigos Ahí está Rebufito por aquí Voy a concentrarme, chicos De verdad Voy a concentrarme Con un poquito de Wallray Un poquito de Wallray, bro Lo he puesto a hacer Wallray, eh, chicos Lo he puesto A tu novia la pongo a bailar Y a mis suscriptores a hacer Wallrays ¿Qué me pasa hoy, tío? ¿Qué me pasa, chicos? ¿Qué tenía el cafelito, chicos? ¿Qué tenía el cafelito de hoy, tío? No sé lo que tenía, tío La verdad, eh No sé exactamente Rarillo el cafelito, el cafelito que me he tomado hoy, eh Rarete Uy, cómo me frena Cómo se lo ve la gente venir, eh Cómo se lo ve la gente venir, chicos Bueno, Miguel Que vaya bien por la playa, hombre Que vaya bien por la playa Bueno La gente quiere liármela, eh Cuanto más me enfado Más gente quiere liármela, tío Es como un bucle infinito Me sale más rentable no No cabrearme, tío Me sale más rentable decir No me importa Qué maravilla es Vale, vamos bien Oh, está todos al agua, eh Todos al agua, chicos Se han dado un baño múltiple Vacaciones en familia, eh No te he mandado a la playa, bro, de milagro A ver, na, na, na Vamos bien, vamos bien, vamos bien Vamos bien Eh Bueno No sé dónde está Franelo Ken ha muerto ya Se puede ganar, eh, chicos Yo creo que Ken y Franero Se han quedado atrás del todo Y han dicho Ya explota nada más que empiece Para ahorrarme el que me puede eliminar Dani de la playa Se viene Vale, el amigo este respeta Vale Vale, vamos muy bien, chicos Vamos muy bien ¡La madre que os parió! Calma, 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 calma Vamos muy bien, chicos Vamos muy bien ¡Ostras! Nah, chicos, la verdad Nada, bien, 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 bien Dale, bro, nos ayudamos, nos ayudamos, bro ¡Aaah! 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 ¡Os mato! ¡Os mato en todas! ¡Tu papá! ¡Tu papá! Dale, vamos, ayudamos, amigo Eres la persona más asquerosa que conocí Tu padre Tu padre Tu padre Tu papa Tu papá Tu papá Tu papá No puedo, tío Llevo 5 intentos No puedo ganar No puedo ganar a tantas ratas juntas No puedo, no puedo, no puedo No puedo ganar a tantas ratas juntas, chicos No puedo No puedo, chicos No ha sido posible, la verdad No puedo No puedo ganar a tantas, sino que chávez Bueno, es verdad Nos vemos en otro lado